Miley Cyrus y Liam Hemsworth han terminado oficialmente su noviazgo, luego que la ex estrella de Disney lo comentara a un amigo, según indicó una fuente a la web Hollywood Live. Liam, al parecer, terminó su noviazgo con Miley a finales de mayo y su familia no podía estar más feliz. Ellos definitivamente han terminado, dijo la fuente que agregó que Cyrus aún debe devolver el anillo a Hemsworth. Como se recuerda, en febrero Liam entregó un anillo de compromiso a Miley Cyrus que duró pocos días en el dedo de la cantante, lo que inició rumores de separación, especialmente luego que ella se negara a hablar de él y nunca más fueran vistos juntos.